y las autoridades no han vuelto tampoco nada más fueron cuando nosotros lo presionamos desde aquí para que y para el figurel para la cosa pues yo voy a decir la atención señora del prm atención a mí me pego de atención richard atención franklin atención a milcar atención cuáles son los otros actores que se me olvidan lupe núñez parece que dice que no da ni una sonrisa y quién más miler y núñez cómo se llama lo de perdemos para que no diga que estoy discriminando y se me olvidan tengo como 20 años no ves a gente olmedo cava ahora yo estoy viendo a un y a un pozo como el bien esto camilo saludos por ahí te vi bien esto después de 10 o 12 años caramba ahora lo veo aspirando por ahí donando fundista y haciendo teatro pero nada somos amigos te saludo en la distancia tengo como 10 15 años no te veo pásate por ahí que están en campaña vaya ya que se están aspirando ya ves un par de fundistas y ten algo de los millones que ustedes acumulan no se queden con todo oriol pásate por allá un hombre bueno amigo nuestro llévale su agua y a la gente de inapa que yo le he dicho que le quiero hacer las relaciones públicas por favor si fueran tan amables de alguien que llame al programa para que nos explique porque ha habido angustia yo lo presenté ayer por parte de la población de un problema con el agua entonces si la población no sabe yo le he dicho a ustedes que le voy a hacer las relaciones públicas gratis llámenme aquí y digan porque si es que ustedes están haciendo alguna reparación si se produjo alguna regla si están limpiando algunas tuberías para que la gente sepa cuando ustedes se les presente eso llamen aquí y aquí el pueblo entero lo va a saber y yo no les voy a cobrar porque yo no soy de la gente que pasa factura ni que habla extorsionando para chantaje para que les pongan anuncio para que les paguen yo no soy ese era mi estilo si ese fuera mi estilo yo fuese multimillonario y estuviera lo mejor en la capital y no me hubiese quedado aquí echando esta batalla cosa verdad que lo mejor me equivoqué pero parece que dios y esta misión de ayudar al más necesitado aquí entonces antes de continuar con todo lo demás y demás que a propósito aquí tengo un artículo muy interesante y lo voy a decir ahora que a lo mejor lo que publica sea yo leyendo periódico aquí o narrando alguna carrera hípica o hablando de de salón o de pelota pero el comentario que voy a hacer es verdad danilo ha hablado cuatro veces y en las últimas dos días vamos bien vamos bien vamos bien muy bien ese vamos bien es para ir preparando a la gente para sus elecciones vamos bien en la pieza discursiva de danilo todo está bonito color de rosa vamos a ir complaciendo a todos los sectores de la población y al final del 5 de julio que nos cuenten los votos pero yo me pregunto tanto al poder como a la oposición quién le va a contar los muertos cuántos se contagiarán y cuántos morirán dice este informe que después de todas las restricciones que hemos tenido de las elecciones suspendidas el 17 de mayo el show de la junta central electoral la suspensión de las elecciones municipales el 16 de febrero a causa de las múltiples denuncias del sistema informático se nos sirvió un escándalo con un coronel con un técnico al final y están demandando a los que los difamaron porque a esta fecha nadie sabe qué fue lo que pasó y porque es suspendido a la municipal y que si los escándalos que no que sí pero se van a utilizar ahora en las elecciones congresuales y presidenciales los escándalos el mismo sistema fallido que llevó a que leonel dividiera el pd que sabiera que lo pusiera casi al borde del precipicio que se generara un nuevo partido porque este país así de intereses y que se generara una crisis política crisis social económica y ahora una crisis epidemiológica producto de esta pandemia y estamos frenando la pandemia con una rueda de prensa chistosa tipo bufónica maquillando números diciéndole al país un ministro que está hablando de política que debiera hablar de salud no tiene que estar hablando de que aquí vamos a abrir y que estamos listos y que las elecciones que suene su misión pero bien todo el mundo es político y este informe es tan lindo que sale diciendo ya que hasta el último día hasta última hora la gente lo que está pensando en las elecciones pero lo que no piensan es esto el cuadro tétrico de las cifras maquilladas aún con los 434 muertos atribuidas al COVID-19 es una una cifra muy pesada para tragársela así cruda y fría como no la sirven toda la mañana cómoda en una rueda de presa llena de aire acondicionado y tranquilo a media lengua y en tranquilidad no engañan a todos con esas cifras y en ese último boletín que le acabo de decir a ustedes nos da una panorámica que hoy ya aumentó a cuatrocientas cuarenta y ocho por hoy esta lectura que le hice de ayer hoy ya está en cuatrocientas cuarenta y ocho ese es un número tétrico atención latinoamérica mayor que los acumulados los países de centroamérica y el caribe según los reportes costa rica seis muertos el salvador 30 guatemala 35 haití 21 cuba 79 puerto rico 123 honduras 142 nicaragua 233 y panamá 279 entonces estamos muy por encima del índice acumulado en centroamérica y el caribe lo que ustedes pueden estar seguros que vendrán explicaciones finísimas diciendo que vamos bien que la pandemia halló al país descuidado porque subimos la guardia y que hemos respondido como ningún país y que aquí no se ha muerto tanto como otros y queremos que nos comparen con españa con italia con eeuu y lo hemos tomado en cuenta en esta apertura que los que reaperturaron tuvieron el riesgo de lo que ha pasado en francia hicieron una reapertura 40 colegios privados y universidades tuvieron que cerrarlo se le contagiaron con un ratito 5.000 personas comenzaron a abrir en huachina un rebrote una sola persona que entró de fuera contagió 85 y comenzó a circular y entonces hay una información de que pudiéramos tener este sacco y dos más fuerte incluso hoy la organización mundial de la salud dice que hay unos nuevos síntomas se los voy a leer en un momentito de las personas eso no lo estaba leyendo yo hace poco en un informe qué hay una nueva manifestaciones y que las personas que se pueden ver afectado con esto tendría dificultad para hablar tendrían alguna dificultad de movilidad y que sería entonces una un nuevo desafío un nuevo reto para estas personas que fácilmente estarían viendo circular algo muy peligroso chile se arriesgó ahí está el rebrote de crecimiento nuevamente para atrás y son naciones que tienen un sistema de salud que soporta y que está preparado con una mayor capacidad de cama instalada de capacidad de ventiladores y de todo 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 se lo cogió en broma salió positivo bolsonaro se lo tomó en broma ahí están los muertos enterrándolo en caen hoyitos en en cositas comunes en terrenos más grandes que estadios paralelos como cuánto ya hay en brasil ya está acercándose sobre los 26 mil muertos y como cuántos contagiados más de 100 mil no sé estamos celebrando todas esas aglomeraciones en el metro todas esas aglomeraciones en la onza y estamos viéndolo como un éxito y no estamos viendo el peligro no estamos observando lo que nos puede pasar después porque la desgracia y la maldición es que se celebren elecciones con hobby 5 un grupo diciendo que para afuera que van y otro diciendo que afuera están y afuera se quedarán y por desgracia los únicos que se quedan fuera son la gente pobre y humilde esa no participan de los privilegios de las contrataciones que se hacen de la noche a la mañana esa no participan de los contratos leoninos de las comisiones recordando en el pasado la sumlan los tucanos recordando punta catalina recordando por desea todo vendido nuestro oro la barriga gorda la barrigol nada siempre el negociazo para los de arriba y los de abajo que se lo lleve el mismo los líos de la oiso los problemas de sobrevaluación de obra en educación y 850 mil casos más que les puedo mencionar solamente recuerdo eso ahora y las clases políticas en el poder burlándose y lo que estuvieron también porque son ricos y escuchamos a un payaso diciendo que él es pobre pero tiene una fundación que tiene recursos multimillonarios que no puede justificar los miles de millones que ha manejado ahí y tenemos gente que siendo ministro y candidato a la vez cobraba dinero y ampliaba sus negocios y ha negociado en medio de esta pandemia son entrevistas amañadas arregladas por payasos y otros que desde la oposición se hace la víctima y los pendejos y que lo que tienen es el mismo deseo de llegar para ir a robar también y no importa qué color esté arriba qué color esté abajo el que sube cada cuatro años se monta en la silla se sube en el palo cobra se hace millonario se genera una nueva el único país del mundo que ha generado dos nuevas clases sociales este país tiene la clase política es una nueva clase social y la clase mafiosa es una nueva clase social brasil por abrir hoy 1179 muertos ya 17.000 casos registrados registrados en una sola jornada de acuerdo al último reporte oficial en un día ya sobrepasa los 271.000 infectados o sea que me quedé chiquito con el reporte entonces nosotros aquí como yo siempre digo una expresión muy mía chupándonos un bolón nos tienen todavía con el espejito y cambiando del oro como si fuésemos indios contaparrados cuando la isla estaba dividida en Cacicá y todavía tenemos el complejo de Huacanagarix desgraciadamente y el dominicano bruto y pendejo no sabe que lo van a volver a utilizar para que vuelva a recontagiarse y el que no estaba a contagiarse y se a morir el 5 de julio pero hay que celebrar elecciones porque uno dice que es para afuera que van que se van que se van